¿Qué recomendaciones nos darías para tener una buena sexualidad, una sexualidad sana? Pues yo empezaría esa educación o esas recomendaciones por los padres. El niño empieza a educarse desde que nace o incluso antes, y el mayor referente le tienen en la familia. Para que los padres vayan dando una educación sana a sus hijos, lo primero yo les diría que expresen lo que sienten por su pareja y por sus hijos. Que les toquen, que se toquen, que se besen, que no hay que esconderse de los hijos, que eso es bonito, es lo más bonito que les puedes enseñar a tus hijos, ¿no? El quererse y el amarse, no el, pues para nadie se las mía. Eso no va con el sexo y es lo que se llueve mucho, ¿no? ¿No os animo a mí? Pues yo tampoco. Pues bueno, ahí no llegamos a nada, ¿no? Lo primero eso que recomendaría es que fuéramos capaces de expresar lo que sentimos y que fuéramos limitando un poco, limándonos un poco el orgullo. Que dejáramos de pensar lo que el otro piensa. En pareja se lleva mucho eso. Es que va a pensar que qué, entonces yo no. Es que va a creer que qué, entonces ahora tampoco. Ser muy espontáneos, ser naturales, ser sinceros, hablar. Si no te abres en canal con tu pareja hablando de lo que tú sientes, de lo que a ti te apetece o no te apetece en un momento dado, pues difícil va a evolucionar esa sexualidad, ¿no? Yo digo muchas veces, la mayoría de las veces, interpretamos o creemos lo que el otro piensa y lo damos por hecho. Hablar, hablar, hablar. Hablar, tocar, sentir, palpar. Es decir, vivirnos, no sé, estamos en un momento social donde tenemos mucha coraza. Nos cuesta mucho tocarnos, abrazarnos. Eso, cuando si te abrazas a hablar de la cuenta, buf, o quieres algo con este o con esta, o a ver si eres gay, o a ver si eres no sé qué. Perder el miedo a todo eso, ¿no? Y más en una pareja y más en una familia, ¿no? ¿Qué más recomendaciones haría? Mira, tu sexualidad es la que a ti te gusta, la que tú vives. No hay que tener muestras. A mí muchas veces me cuesta hablar de la sexualidad cuando lo que están esperando es que tú des una fórmula o una manera de hacer. No, mi cuerpo es mi cuerpo y el tuyo es el tuyo. Explórale. Sé capaz de expresar qué te gusta y qué quieres y sé capaz de entender a quien tienes enfrente lo que le gusta y lo que quiere. Si no le gusta lo que a ti, no significa que no te quiera. Significa que somos distintos. Y que lo importante es, primero, situarnos y saber dónde estoy yo, dónde está la otra persona y a partir de ahí tejemos puentes. Y uno se de aquí y el otro da más allá y entonces se crean esas conductas sexuales, esas vivencias, esos sentimientos sexuales, mucho más ricos porque parten de dos. Pues muchas gracias, María Jesús. Gracias a ti. Gracias.